Entonces, en general, ¿cómo hablo a experienciar? ¿Promiebía de un festival? ¿O compitiendo? No promiebía. Temporalmente, en 25 años, me participaba de un festival en Aruba. Ok. De temporada. Entonces, había, es aquí dos días. Mi primer día es que no te voy a ir a un festival más. Te decía, ahora, Ana, voy a ir a mi primer día. Y me decía, Dios, ¿me sirvió? No te voy. Pero, el baño es bueno. Mi mes me sirvió de dos y más tiempo. Por otro lado, pues, después dego a mi pieza, no sé qué, hay, hay waves, hay waves, hay luna, no hay melodía. Como tú recién, meto la neta, yo, si, me voy a volver a ver con las 9. Y yo, si, me sirvió de tres, ¿me sirvió de tres, ¿me sirvió? Pues, de tres, ¿me sirvió de tres, ¿me sirvió? Ok, sí, hay letra, ¿no? Sí, hay melodía, tengo sí, hay flow. Me busco un amigo, ¿me sirvió de cuatro, ¿me sirvió? Con un poco de tres, ¿no? No tengo cuatro, no. Todo eso, ¿no? Es intensivo, no sé qué, el tren basta. Entonces, así, ¿no? Te satisfecho también, afinal. ¿En un grupo que te canta? ¿De un cor? ¿Coya a mí? Conta a mí. Mi tengo visto que mi canta de inglés fue chiquito. Ahora aquí mi canta de joven en un team de alabanzas de iglesia. Si tiene un concierto, no estoy canto a foco y si no. Pero en principio de sí, mi canta de inglés. ¿El grupo de un nombre? Newborn singers. Ok. Entonces, un newborn star. ¿Qué desea por tu clase de éxito? Ana, un día más. Hope y va bien el logro aquí. Pero solamente quiere bailar acá, mostrar un otro banda vivo. De manera para avisarme, voy a compositar. Quizás no son de parte aquí. Tú estás diciendo que composición está, pero de un festival así aquí no estás aquí en el compositor. Entonces, es un festival de compositor. ¿Tú clase de éxito? Porque era el día de bandera, no se miraba a trope. Sí. Entonces, queremos. Hoy, abogues a pensar los artistas. Tampoco en el vocal y a su destino. Eso es muy divertido. Llega. Sí. Si me lo supone. No se me lo supone. Me lo supone. Me lo supone. de aplausos, cinco a canta y no tiene competencia más Paco y Anoche y hubiera éxito por cosa buena, tú no le hagas a que ver el último día, Ana Iria tampoco y ahora nos está bailando un parte más de la pieza Nostalgia y ahora nos está bailando por somitar todo la justicia social por somitar todo la tranquilidad mental por somitar todo la lucha la expresión libre por somitar mi orgullo, mi mañana no no tormentame mi tinsegú culotin cambio ten vocabulario ten vestuario y respeto libre lugar hay nostalgia no atacame la también libre hermanero para libre a mi país libre a mi país mi expectativa para un consejo y madurar un actitud determinada y optimista llena llena con paz ternura de mi pueblo divino ser de cielo ayúdanos no lago flor bonita machita lúsanos lugar iluminanos gas higianos señor qué solitario qué solidaridad qué solitario qué solitario qué solidaridad la buntame para nosotros papi con doctor del caso que está esposo de María Isabel Dr. Del Rosen Panos tiene también su opinión sobre peso y consecuencias también sobre peso tiene miráforo y el médico. Gracias por ver un poquito. Harteinfarcten, nierproblemen en dan moet je niet vergeten de knieën want het hele gewicht dat rust gewoon op die knieën dus ik denk dat als je daar wat aan zou doen je je een heel stuk beter zou voelen en niet alleen dat je zou ook een heel stuk gezonder leven ook. Maar dan heb ik ook een bijzondere vraag minder eten is altijd een oplossing dat is eigenlijk de oplossing maar ook wat ze hier aanbieden in Renespa dat werkt ook mee ja ja inderdaad het werkt heel goed mee kijk dat eten dat is een ja het duurt een jaar misschien nog langer voor voor je echt wat gewicht gaat verliezen stel maar Maar met hulp van dit programma kan ik denk toch wel wat sneller afvallen ik denk dat je dat je het hele proces versnelt met misschien 60% zoiets dus nou ja het helpt aan een heleboel. Oké. 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 Los esperamos para servirle con muchos otros tratamientos como el rejuvenecimiento facial, la depilación con láser y todo lo que la tecnología moderna coloca a nuestro alcance aquí en Renacer Spa, ahora en Curaçao. Usted ya no tiene que viajar para deshacerse de esos gorditos indeseables o para deshacerse de su vello o para hacer un tratamiento de rejuvenecimiento facial. Ahora usted puede tener todo aquí en Renacer Spa. Los esperamos para servirle. Recuerda que Renacer Spa también tiene que viajar a nuestra gente, no tenemos eso, porque ya domingo vuelve a día, pero ya no tiene que viajar a Renacer Spa, con un buen masaje, un tratamiento que también tiene que viajar a nuestra gente. Renacer Spa también tiene que viajar a nuestra corteña. Y para el piano de regalo, siempre va en nuestro beso. Ahora voy a regalar a gente una joya y un regalo para la eternidad. Entonces, la joya de ellos voy a comprar en los Nobel Jewelers de Maduro Strato. Entonces, voy a mostrarles una colección de prendas. Tiene que costar también el descuento que me han de prestar súper a poco para tener la oportunidad de regalar a la potata. Un regalo duradero, un regalo para la eternidad, de calidad de los Nobel Jewelers. Nuevo Jewelers, situado en Maduro Strato. Y para la segunda, te desea turtado un feliz día de día, ya está aquí y te para el regalo ideal. De rosario, cadena, hangar, arambán, de just 4 caras de oro en el 50% de descuento. Nosotros también tenemos una colección amplia de prendas, especialmente para el estatusano. Nosotros tenemos un mes de prendas orea. Sea de oro hielo, ofta también oro blanco y tindinán combinado con zirconia. Y nosotras nosotras, 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 nosotras son románticos. Hacen el amor en todo su garganta, vestir el corazón en su dedo y la alma en su colgante. Así que es el regalo de casamiento, el mestre buscó en Nuevo Jewelers. Tiene un regalo de regalo de casamiento que está liso, simple, con el diseño de oro hielo y oro blanco. También tiene un regalo de tres pidas que está bien con el regalo de compromiso junto con él. Entonces aquí, en Nuevo Jewelers, tienen maduros de la punta. Para nos duches mucho, nosotras nosotras con cristal colorido, diferente modelo, buena calidad y un súper buen precio. Aparte de que nosotras nosotras, nosotras, también arambando, cadena, hanger y mucho más. Antes de que nosotras, Nuevo Jewelers, tienen la última de moda de joyas. Con el diseño de cadena y hanger, con el diseño de silicona, rosario. También pueden tener una sede de arambando y cadena basada en oro o color natural de estilo. También pueden tener diferentes modelos para lo que está en cadena y arambando. También pueden tener una sede de arambando. de arambando. Durante donde también tiene un diseño de Blanco en cerca de las Estocolmo de nuevo, tuvimos una sede de arambando. Antes de que nosotras con mucho, tendríamos que no es aproximadamente producto de lo que está en cadena, que está en acción con el Señor. También pueden tener 12U deARDA. que está, por ejemplo, la renta de dedo de Stingles y Aramban de Shambhala. Y lo que adresenta nuevo, está plata con oro de escarrote, y pita de plata y cristal para poner en Aramban. Y acorda que un colección amplio también de oloches en el 50% de descuento de marca no renombrado. Está aceptado la campana y está abriendo el nuevo borde de Maginta de cuarto para seis de tarde. Pasa en Noble Jewelers Maduro Stratpunda y busca el regalo ideal para el día de tata.